¿Estamos aquí por casualidad o por accidente? La Palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Buenos días y bienvenidos a este Café Matutino. Hay personas que afirman que el universo, la vida y todo cuanto existe es resultado del azar. ¿Pero realmente estamos aquí por accidente? Eso sería más o menos como decir que la receta más exquisita del mejor restaurante, el más cotizado de Nueva York, resulta de tirar un montón de ingredientes en una olla y esperar a ver qué resulta. Pero en el fondo, todos sabemos que la verdad es mucho más compleja que esto. Ahora, si continuamos con esta comparación y pensamos en la vida como si fuera una receta, podríamos decir que la vida en la Tierra se creó a partir de unos cuantos gramos de magnesio, silicio, un poco de hierro, algo de oxígeno, una cucharada de aluminio, níquel, calcio, azufre y un chorrito de agua. Alguien batió muy fuerte la mezcla y ¡boom! Aquí estamos. Pero como lo dije, todos sabemos que esto no se trata de una simple receta. El planeta Tierra es único entre millones o quizás miles de millones que existen en la Vía Láctea, nuestra galaxia, que a su vez es única entre miles de millones de galaxias que existen en el universo, que por cierto, no para de expandirse. ¡Wow! ¿No es increíble? Dos científicos, Luke A. Barnes y Geraint F. Lewis, espero estar pronunciando bien sus nombres, escribieron un libro llamado Un Universo Afortunado. Y en este libro ellos afirman que el universo está tan finamente balanceado que tan solo un pequeño cambio, una pequeña alteración en alguna de las variables o constantes universales como la velocidad de la luz o como la fuerza de gravedad podría ocasionar que todo colapsara, impidiendo la existencia de la vida. Y sin embargo, aquí seguimos viviendo y desarrollándonos en un planeta que fue especialmente diseñado para nosotros. La creación es una obra tan maravillosa, pero a la vez tan frágil, que ni siquiera los más grandes genios de la historia han podido comprenderla. Y por eso muchas personas prefieren pensar que somos resultado del azar. Y no sé tú, pero a mí personalmente me cuesta creer que el sol que nos calienta por las mañanas o la lluvia que baña y nutre la tierra reseca para que de ella broten plantas o que el zumbido de las abejas o el hermoso color de las flores o la sonrisa de las personas que amo o un atardecer en la playa sean el resultado del azar o un simple accidente del cosmos. No. Alguien tiene que estar detrás de todo esto. Alguien tiene que haberse encargado de agitar muy bien esa mezcla, pero sobre todo alguien tiene que seguirse encargando de que ese fino equilibrio no se rompa. Pero, ¿quién? En el Salmo 33, versículos 6-7, dice, Y yo sé que esto suena poético y literario, pero nos está diciendo que es Dios quien está detrás de todo esto, que es Él, el creador de todas las cosas. Y por eso también en Hebreos, capítulo 3, versículo 4, dice, Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Y yo me pregunto, si fue Dios quien creó todo lo que existe, ¿no quiere decir eso también que nos creó a nosotros, a ti y a mí? De hecho, somos su obra maestra. Y es por eso que en Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Otro científico, el doctor Ali Binazir, de la Universidad de Harvard, afirma que la probabilidad de que tú y yo existamos es casi nula, cero, casi cero. De hecho, solo se puede considerar teóricamente, porque en la práctica diríamos, en realidad, que es cero. Y presta mucha atención a esto. Escucha bien, te voy a explicar por qué. Resulta que un hombre, a lo largo de toda su vida, puede producir alrededor de 400 trillones de espermatozoides. Escuchaste bien, 400 trillones. Eso es un 400 seguido de 18 ceros, o un 4 seguido de 20 ceros. Es una cifra enorme. Pero tú y yo provenimos de un solo espermatozoide. Es decir, la probabilidad de que nacieras o de que yo naciera, de entrada, ya es uno entre 400 trillones. Uno dividido 400 trillones. Porque si hubiera sido cualquier otro espermatozoide, ya no serías tú. Sería otra persona diferente la que hubiera nacido. Y para que tengas un punto de comparación, la probabilidad de ganarse una de esas grandes loterías es uno entre 20 millones. Y uno entre 20 millones es una probabilidad muchísimo, pero muchísimo más grande que uno entre 400 trillones, que es la probabilidad de entrada de que tú nacieras. Y eso no es nada. Digo de entrada porque esta misma probabilidad se aplica a tu papá y a tu mamá, y a sus papás, y a los papás de sus papás, y a todos tus ancestros, todas las generaciones que vinieron antes de ti. Cada uno de ellos fue un milagro. Así que tú eres el resultado de una secuencia de milagros. Y eso no es todo. Ahí no termina. Porque hay que incluir otras probabilidades. Como por ejemplo, que tu papá y tu mamá hubieran coincidido en la misma época, en el mismo país, en la misma ciudad, y en el mismo momento para que se encontraran y para que se enamoraran. Y una vez más, esto aplica para sus papás y los papás de sus papás y todas las generaciones anteriores. ¿Qué nos dice esto? Lo que esto nos quiere decir es que no eres un accidente. Y yo tampoco. Sino más bien, el resultado de una secuencia de milagros. Y no hay ningún milagro que se produzca sin la aprobación de Dios, sin que Dios esté involucrado. Así que eres una obra maestra de Dios. Eres alguien único, especial e irrepetible. De hecho, en el Salmo 139, versículos 13 y 14, dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Así es. Fuiste creado por Dios y eres parte de un plan maestro. Porque toda esa secuencia de milagros que acabo de mencionar no pasó por accidente, no pasó por casualidad, sino que Dios organizó cada detalle cuidadosamente para que nacieras en la época precisa, en la familia correcta, con el sexo adecuado, con el cabello, el color de ojos y los dones y talentos específicos que tienes. Y tampoco es coincidencia que ahora, en este momento, estés escuchando este mensaje. Ahora que ya sabes que eres un ingrediente esencial en la receta perfecta de Dios, debes saber también que eres un elemento clave de su plan maestro. Eres especial, único e irrepetible, creado con un propósito. Y si todavía no sabes cuál es, si todavía te estás preguntando por qué estoy aquí, todo lo que tienes que hacer es preguntárselo a Dios, a tu creador. Nadie mejor que el propio inventor para hablarte de su obra maestra, de su mejor invento, tú. Y quiero terminar dejándote este pasaje de Efesios capítulo 2 versículo 10 que dice pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No lo olvides, eres una persona única, especial, irrepetible, un milagro de Dios, el resultado de una secuencia de milagros. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te deseo un hermoso día. un hermoso día.